¿Qué tal chicos? Espero que les estén pasando muy bien y bienvenidos a este sábado de 1 contra 1. Como ya lo habíamos mencionado, todos los 1 contra 1 serán estrenados en sábado, para no quitarle espacio a los videos de entre semana. Y este 1 a 1 va a estar brutal. ¿Por qué? Porque enfrentamos a los Kawaii 2 junto a los Kairi Irving 8. Es la tercera vez que Kairi Irving y su entrega número 8 están peleando para ver cuál es el mejor par del año y esta vez la tienen bastante difícil. Así que, comencemos. Ya hemos dicho bastantes cosas acerca de este Kairi 8. Antes de empezar este duelo de 1 a 1, quiero agradecer a todas las personas que nos han enviado este tipo de recomendaciones y estas ideas del 1 contra 1. Muchísimas gracias. Sin ustedes, esta nueva sección no se habría hecho y nos ha gustado mucho grabarla, hacerla y probarlos. Así que, muchas gracias. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de la suela. La suela, como pueden ver, los patrones no son ni remotamente similares. El material no es el mismo, pero ambos funcionan bastante bien para los cambios de dirección y para detenerse. Son bastante, bastante durables y tienen un agarre bellísimo en canchas de exteriores e interiores. La verdad es que los dos son bellísimos. Si le he de dar el punto a alguien, creo que es la primera vez que Kairi Irving pierde en cuanto a suela. ¿Por qué? Porque la suela de estos New Balance Kawaii II es increíble. Y no por el desempeño, que sí es increíble, pero lo que hace que gane este punto el Kawaii II es la durabilidad. La durabilidad de la suela es increíble. Parecen como nuevos. El único desgaste considerable es en esta parte de aquí, que es como la división entre la punta y la parte media, pero eso es muy, muy poco. De hecho, la verdad es que casi no se nota, pero es donde más desgaste presentó. De ahí en fuera, se ve como si fuera nuevo. No recoge tanto polvo y en las canchas de condiciones de mucho polvo, solo con hacer esto, se limpia sin ningún problema. Así que el punto en cuanto a durabilidad y tracción, se lo llevan los Kawaii II. Ahora, en cuanto a amortiguación. La amortiguación de Kawaii II está a cargo del Fuel Cell de New Balance, del cual ya hemos hablado también muchas veces, y a mí en lo personal me parece un poquito rígido. Si es cierto que después de varios juegos con este par, mejora y ya se acomoda a tu pisada y a tu forma de juego, eso es muy cierto. Pero en cuanto a comodidad, definitivamente el Kaerii 8 es mucho mejor. Por mucho, se siente muy, muy suave, se siente muy acogedor, la manera en como toda la tecnología de la amortiguación abraza tu pie y hace que tu peso recaiga ahí, es bastante, bastante padre esa sensación. Sin mencionar de que la respuesta de la amortiguación a los movimientos, sí es mejor con el Kawaii 8. Si tú buscas un par que responda bastante bien al movimiento, de estos dos son increíbles. Pero si hay que elegir un ganador, en cuanto a amortiguaciones, el Kaerii 8 se lo lleva. Como ven, ahorita la categoría va empatada 1 a 1. Aquí el desempate es el desempeño de un juego en cuanto a posiciones. Esto lo pensaba dejar hasta el final, pero me comentaron que lo pusiera ahorita porque estoy hablando de la suela y la amortiguación, y eso tiene que ver un montón en cuanto a las posiciones. Ambos son muy polivalentes. Ambos funcionan para todo tipo de posiciones. Pero la respuesta que hay en cuanto a movimientos internos o de postes o externos, de ala pivots, de todo eso, creo que se lo lleva más el Kawaii 2. El Kawaii 2 responde mejor a todo tipo de movimientos en todo tipo de las zonas de la cancha. Este también funciona igual, este es igual de polivalente, pero ¿por qué gana este? Porque este, si tú eres una persona pequeña, habilidosa y rápida, lo vas a sentir un poquito estorboso por esta parte de aquí, haciendo que también sea un poquito pesado. Pero eso es muy quisquilloso, o sea, en realidad es muy poco la diferencia que hay entre este y este. Pero, si se siente un poquito más de libertad de movimiento con este, y te brinda la seguridad de un base o de un ala pivot que tú necesitas para jugar. Este también, repito, no quiero que me malinterpreten, ambos son maravillosos para todo tipo de posiciones, pero creo que se le saca mayor provecho a los Kawaii 2 en todas las posiciones. Así que, ahí el desempate, ahora va ganando el Kawaii 2. Y el broche de oro de por qué gana más o por qué se lleva el punto el Kawaii 2, es porque en la suela o tu pie está más cerca del piso que este, por eso te da mayor control de movimientos o le da a tu cuerpo un mayor control de su movimiento y de su peso para hacer los cambios de dirección. Y eso es lo que todo mundo busca en el básquetbol en posiciones exteriores. En posiciones interiores, ambos funcionan de la misma forma y te brindan el mismo soporte en el tobillo o en la estabilidad. Así que, por eso, este es que lleva el punto. Ahora, en cuanto al upper, ambos son bastante respirables, ambos son fáciles de limpiar y ambos... Bueno, no, miento. Y este tarda más en ensuciarse. Este se ensucia muy rápido, pero se limpia bastante fácil. Pero me gusta más la tecnología que tiene el Kawaii 8. Otra vez llega el empate y les voy a explicar por qué. Las agujetas las puedes acomodar a tu gusto. ¿Por qué? Porque el pie ya se sujete en el empeine por esta X que tiene o estos... Este sistema de contención de empeine funciona de maravilla. ¿Por qué? Porque lo puedes personalizar a tu gusto. Sin mencionar de que esto es muchísimo más suave y te brinda como un mayor confort. Este me gustó también, pero la parte de aquí, al ser muy gruesa o al tener mucho acoginamiento en esta parte, muchas veces hace que sea un poquito como duro o difícil de mover. De hecho, se marca mucho la línea de aquí, que es la línea de la transición, como pueden ver. Esta línea se marca mucho porque también el material es bastante duro. Ambos son buenos, como ya lo dije, perdón por ser repetitivo. Pero en cuanto a eso del upper, creo que me gusta más el Kairi 8. En cuanto a la estabilidad del tobillo, la verdad es que ambos brindan la misma sensación. Se los juro, yo pensé que iba a ganar el Kairi 8 porque tiene una mayor amortiguación en la parte de atrás, en los laterales. Y la lengüeta del Kairi 8 es increíble. La suavidad que te da y el ajuste que brinda al momento de amarrarlo, me fascinó. Y este la verdad es que no tiene tanta amortiguación, la lengüeta es muy delgadita, se ajusta perfecto y sí te da ese sistema de confort en el tobillo o que tú buscas para jugar. Pero obviamente no es tan cómoda con este. Pero este, al tener el pie más pegado al piso, hace que el estabilizador del talón ayude un montón al tobillo. Así que ambos te brindan la misma sensación de seguridad en la parte de aquí. La talla de este Kairi Irving es la talla de todos los Kairi Irvings anteriores, incluyendo los medios números. Y en este caso yo les recomiendo que vayan, si lo van a comprar, vayan redondeando el punto 5 si es que lo tienen hacia abajo. O escojan la misma talla que ustedes usualmente usan en los tenis Adidas, Reebok, Wonder Armor o Puma. Si tienen, comparten la misma horma. Ya saben, Kairi Irvings siempre cuentan mucho los medios números y New Balance, Adidas y todas esas cosas, regularmente no. Si tú ya te has probado uno de esos, ve a la talla regular que ocupas en esas marcas que ya dije para New Balance. Y en cuanto al Kairi, ve a las tallas que has usado con el Kairi regularmente o si ya tienes uno, o con el Kairi 14 o con el Kairi 13, comparten la misma horma. Ahora, como lo pueden ver, hemos llegado a un empate. Si tú me preguntas a mí, Edgar, ¿cuál de esos dos eliges? Yo elegiría el New Balance, yo elegiría el Kawaii 2. Últimamente, o más bien, desde que empecé a probar New Balance, todos los New Balance me han fascinado. Y entre estos dos, creo que el ganador en lo personal sería este. Yo sé que es muy difícil de conseguir y está un poquito más caro. De hecho, me hicieron un comentario en Instagram que hiciéramos enfrentamientos de pares que costaran lo mismo. Sí lo vamos a hacer, pero este también nos lo pidieron en YouTube y también por eso decidimos traerlo aquí. Aparte de que en este momento teníamos los dos pares en el mismo lugar, así que por eso lo hicimos. Próximamente, ya vamos a tener los Trey Young de vuelta al canal para hacerles los enfrentamientos que nos pidieron. Nos pidieron el enfrentamiento con el Low, nos pidieron el enfrentamiento del Trey Young con los Dame y nos los han pedido también con el Kairi Low. Así ya lo dije, perdón. Nos han pedido varias cosas y ya los estamos trayendo otra vez al canal para que salgan. Pero bien, como ya lo escucharon, yo le doy mi punto por completo a los New Balance. Si tú no has probado tenis New Balance, por favor, abre tu corazón a ellos. No te van a decepcionar, te van a funcionar bastante bien. Y lo mejor es que son tenis hechos para exteriores. Son muy, muy durables. A diferencia de la mayoría de los tenis de hoy en día que ya se deshacen muy rápido. Estos te van a durar mucho. Si tú solamente puedes comprar un par para jugar en exteriores, ve por un Puma RS Dreamer o ve por cualquier New Balance. Todos funcionan de maravilla en exterior y son muy durables. Bien, chicos, pues hasta aquí con este enfrentamiento. Espero les haya gustado esta sección. Espero este enfrentamiento les haya gustado. Por favor, comenten acá abajo. Ustedes cuál escogen o cuál creen que para su juicio ganarían. Por favor, háganoslo saber. Nosotros ahí les respondemos. Disfruten del básquetbol, disfruten de las canchas, disfruten de los amigos. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos pronto en otro episodio más de Tested Switch. Hasta luego.